Lente Regional, noticias y opinión. Estamos tratando de estar a la vanguardia del mercado nacional, en el cual en este momento tenemos el tema de alojamiento, complementando con salones de eventos, servicio de piscina y servicio de gimnasio. Realmente en este momento lo que queremos es categorización en hoteles, en el departamento de Caquetá no hay ningún hotel que esté categorizado, entonces para llegar hasta una categorización y más como está en la actualidad nuestro hotel ya sería una categoría cuatro estrellas. Entonces la idea es día a día ir mejorando en todos los servicios para llegar a esta categorización. Cuento un poco sobre las habitaciones, las han modernizado, hay suite, un poco sobre esos servicios. Sí señor, así es, tenemos en la actualidad suite, junior suite, mini suite, realmente en este momento estamos en la capacidad global de atender digamos distintos tipos de poblaciones, ya que contamos con todos los servicios, entonces suite tenemos todas muy amplias que digamos cuentan con la medida establecida para hacer suite y con los servicios que se requieren para digamos para tener ese estándar de habitación. El hotel atiende turistas, gente de negocios, cuento un poco sobre lo que es el mercado que atiende el hotel. El mercado es muy amplio en el sentido de que últimamente hemos tenido como clientes presidencia, ministerio de educación, empresas institucionales y público en general, entonces aquí se están haciendo recepción de cumpleaños, de matrimonios, de eventos sociales, de grados, entonces es un portafolio muy amplio que tiene realmente el hotel. También han hecho una inversión importante en auditorios, ¿cuántos hay? ¿qué tipo de espacio tienen? En la actualidad tenemos ya ocho auditorios, las capacidades empiezan desde 110 personas, 80, 70 personas y la mínima que es el Salón Sebas, que es para 30 personas en tipo auditorio. También hay una terraza muy espectacular para eventos sociales, cuente un poco sobre esto. Bueno, nuestra terraza tiene una vista bellísima, se puede ver a atardecer muy bonito, la capacidad de la terraza es para 40 personas, ya se han realizado, hay eventos sociales, donde se han realizado grados, cumpleaños y realmente ha gustado mucho este servicio. También algo moderno del hotel es el ascensor. Sí señor, nos faltaba el ascensor, afortunadamente ya este año contamos con el ascensor y también contamos con otros tipos de habitaciones, igual cuentan con todo lo sofisticado que hoy en día ofrece la hotelería. Y finalmente el tema de comida, todo el menú que ofrecen ustedes acá es también muy reconocido. Sí señor, en ese momento estamos tratando de incorporar todo el tema de comidas vegetarianas y también promocionar toda la gastronomía de nuestro departamento. Tenemos platos típicos, hace poco hubo un evento de Empoderate Caquetá, donde se suministró todo lo que es plato típico de la región, donde se utilizó el araza, el chontaduro, el copo azul. Entonces la idea también es incentivar a que todos los propios y visitantes consuman los productos de la región. ¿Contactos, redes sociales de hotel? Bueno, tenemos Facebook, Instagram, hotelcaquetarreal.com y también todas las reservas las pueden realizar directamente a recepción, que pueden llamar al 435 1040. Muchas gracias a la Di Peralta por contarnos cómo está el Hotel Caquetá Real, un hotel de toda la vida en el departamento y que en los últimos meses se ha modernizado gracias a una importante inversión. Recibe todos los días a gente de negocios, a turistas y también a personalidades, además a artistas que llegan a nuestra región. Ustedes están invitados para que disfruten de todos los servicios de este maravilloso hotel, el Hotel Caquetá Real. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Al finalizar este año, compartimos con ustedes todos nuestros logros. Fruto del trabajo en equipo. La dedicación, la dedicación, el compromiso. Y el amor con que hacemos las cosas. En el 2020 seguiremos trabajando con muchos propósitos. Para continuar consolidando a Cofema como una de las empresas exitosas del Caquetá. Nuestros clientes son nuestra razón de ser, por eso queremos decirles gracias. 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 La familia Cofema les desea a todos ustedes ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!